Con artistas de talla mundial como Andrea Bocelli, The Killers, Carlos Santana, Patty Smith, entre muchos otros, la ciudad de Nueva York organiza el primer evento multitudinario tras 17 meses de restricciones. Largas filas en el Central Park para asistir al variado programa musical que ofrece este sábado el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Se espera la asistencia de casi 60.000 personas. A raíz del aumento de los contagios por la variante Delta, los mayores de 12 años deben presentar su carné de vacunación contra el COVID-19 y los menores una prueba de COVID negativa. Pero este aire festivo no se siente en otros lugares en Estados Unidos. En Jacksonville, en el estado de Florida, los hospitales empiezan a saturarse de pacientes jóvenes contagiados. Es más probable que la variante Delta ataque a los jóvenes. Estamos viendo que las edades disminuyen con respeto a lo que vemos en las variantes anteriores. Está atacando a los más jóvenes. Se están enfermando mucho y más rápido. La variante Delta está golpeando con tanta fuerza el estado del sol que uno de cada cinco pacientes hospitalizados en todo el país se encuentra en Florida. Esta semana, la Casa Blanca anunció que tiene la intención de comenzar a administrar la tercera dosis de la vacuna a partir del 20 de septiembre a aquellos que han recibido la segunda inyección ocho meses antes. Las autoridades tomaron la decisión ya que han visto una reducción de la efectividad de las vacunas con el paso del tiempo y por el auge de la variante Delta. Estados Unidos ha administrado hasta ahora más de 361 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus y casi el 52% de la población ya ha recibido el marco completo de vacunación.